Y ahora sí para todas las chicas y chicos, les presentamos este gran corazón ¡Tonto, tonto corazón! ¡Aquí estoy! ¡Trayendo el sabor y el mejor color de pintura roja! ¡Tonto corazón! ¡Tonto corazón! ¡Tonto corazón! ¡Este cruel dolor que te da el amor! ¡No debes llorar por quien te pagó! ¡Amor con traición! ¡Tonto corazón! A él no le importo Desmurriendo por su amor, que no importa si te muerto en otro amor Te dije que ibas a sufrir, te dije que ibas a llorar Pero nunca me escuchaste, tonto, tonto corazón Y para allá las iguanas, en Arequipa, como Baila Cochina Tonto corazón, que sufriendo estás, que secó el calor, que te da el amor No debes llorar, por quien te pagó, amor con gracia, tu tonto corazón Y a él no le importó que te estés muriendo por su amor Y a él no le importó que te estés muriendo por su amor Posa canción para ustedes, señoras y señores Para los amigos de Maracanje, de Chincha, San Clemente y Jalasca Todo el superuelo con pintura roca Bueno y al público encantadísimo Amigas y amigos El cariño muy especial para todos los amigos del superuelo Que siguen, siguen llegando Congregando este hermoso local con pintura roca el día de hoy ¡Suscríbete!